¿Estás grabando? Sí. No. Ok. Estamos grabando. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Bernice Makeup y estoy aquí con mi compañera. Vanessa. Y el día de hoy les tenemos un super video planeadísimo. Les vamos a enseñar a cómo hacer un hipster. Ustedes pueden hacer un hipster así desde los raíces. Puedan salir de acá y listo. ¡Bum! Ok, digo que no sí sí. Y bueno, empecemos. Mis amigas diris les voy a explicar. ¿Vas a hacer poquito peor? Vamos a pasar todo el cabello hacia un lado. El peinado. El peinado. ¡Ya tenemos el peinado! El siguiente paso es el rostro. Vamos a pintarlo un poco. Yo aquí tengo tres tonalidades de negro. Cuatro tonalidades de negro. El primero es el negro Nigeria, negro Will Smith, negro mecánico y el negro plátano maduro. Yo voy a escoger el negro Will Smith porque es mi negro favorito. Y... Runa, ¿sí? Ok. ¡Te odio! ¡Perni! 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 ¿Ya vas a jarrar? ¡Cajaja! ¡No! Tu te robaste mi nombre desgraciada! ¡Berni! Perdón, bueno a continuación le vamos a poner Este, la corbata Bueno, este es un estilo muy básico Es la pura bufanda, muy hipster Y bueno, nosotros tenemos Un invitado especial que vino desde LA Este, nuestro tatuador Desde ya Chingón, con ustedes Justin Gómez Que pase el desgraciado Hola Yo soy Justin Gómez El tatuador profesional Y bueno, hoy les vamos a enseñar a hacer Tatuajes hipstacks Que son unos pequeños triangulitos Vamos a dibujar lo que es un triangulito En nuestro cachete, estilo Tatiana Bueno, aquí podemos ver Un triangulito Como una lacrima Los infinitos Los frijolitos Son básicos de hipster Los vamos a dibujar Van a dibujar, al que no entienda, en español Acá, chingón Un infinito Bueno, eso es todo de mi parte Si quieres verte así de bella Como ella Remote Puedes buscarme aquí Aparecerá un número de telefónico ¿Me gustó, Mr. Suajiro? Obvio Obvio Adiós, me voy Bueno, hola Ya llegué de nuevo Y bueno, esto es básicamente nuestro estilo Ya terminamos nuestro peinado Nuestros lentes Nuestro mostacho Que es muy importante para hacer hipster Ay, siéntate acá Rápido Y bueno, amigas y amigas Espero que les haya gustado el video Ya terminamos por fin nuestro outfit Aquí se despiló otra vez Por mi décima vez ¿Verdad? 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 Hey, baby, won't you look my way I can be your new addiction Hey, baby, what you gotta say All you're giving me is fiction I'm a sorry sucker And this happens all the time I find out that everybody talks Everybody talks Everybody talks Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video No olviden darle manita arriba Dejar sus comentarios en la parte de abajo Suscribirse y compartirlo en sus redes sociales Para que así muchos más amiguitos lo puedan ver Muchas gracias a mi amiga Vanessa por venir Y ayudarnos a grabar este video La pueden seguir en su Instagram Que va a estar apareciendo aquí en la pantalla Aquí va a estar apareciendo También a mi Va a estar apareciendo en mi Instagram Ya no Ahora va a estar apareciendo el Instagram De nuestro camarógrafo estrella Que está acá en la parte de atrás de la cámara Nada, vayan y síganos Y en la descripción también van a estar apareciendo Los links a ver si van a estar apareciendo Nuestras redes sociales De todo, bla 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 Y espero que les haya gustado el video